Auditorio de Tenerife cierra el año con una innovadora gala lírica... ...que podremos disfrutar el 10 de diciembre. Hoy alegamos con su protagonista, la prestigiosa mezzosoprano Nancy Fabiola Herrera... ...que nos cuenta en qué consistirá esta gala lírica. Bueno, una gala lírica normalmente es un concierto, digamos, en el que los cantantes vienen, cantan su pieza... ...salen, normalmente la orquesta está en el escenario o no, pero la mayoría de las veces sí. Y en esta ocasión hemos querido hacer una gala que tiene un poquito de dramaturgia. Es decir, es una gala un poco biográfica en la que, digamos, se reflejan diferentes momentos importantes de mi vida. Cada pieza que hay en esta gala tiene un porqué. Y hacemos un viaje, un viaje de emociones por diferentes géneros. Empezamos con la ópera, luego pasamos a la zarzuela, iremos por el tango, Broadway... O sea, abarcamos diferentes géneros porque todos esos géneros han sido de alguna manera importantes en mi vida. Cuando José Luis Rivero me pidió hacer esta gala, me dio un poco libertad, rienda suelta, hacer una gala... Un poco que fuera, digamos, diseñada como yo la sintiera o como con los instrumentos, con las personas que quisiera. Entonces, el incluir la parte del bandoneón, el incluir la parte del flamenco, es porque ambas cosas han formado una parte muy importante en mi trayectoria artística. Y no podían faltar. Carmen ha sido para mí, ¿qué podría decir? El rol... Quizás es el rol que más he amado. He hecho más de 60 roles en mi carrera, ¿no? Pero Carmen siempre ha sido algo muy, muy especial. Yo me enamoré de ese personaje desde que comencé a estudiar y algo internamente me decía que yo algún día haría ese rol. Curiosamente, tuve la inmensa fortuna de que este rol me abrise las puertas a muchos teatros del mundo, a raíz de hacer mi debut en el Metropolitan Opera de Nueva York con él. Después, seguidamente fui al Covent Garden, a raíz de ahí, pues también fui a Sydney, fui a muchas partes del mundo. Y ha sido un rol que he tenido la inmensa fortuna de poder interpretar en muchísimos teatros. Entonces, Carmen siempre ha ido de la mano conmigo a lo largo de mi carrera y no podía faltar en esta gala, por supuesto. Y sí que va a jugar un papel muy importante en la historia de esta gala. Pero no les digo nada más, porque hay que reservar sorpresas. En este viaje de emociones que hemos construido, es un viaje muy bonito, es asequible para todo público. Es para venir a sentir, pasarlo bien y se trata de eso, compartir una noche de música muy, muy, muy especial y para disfrutar, disfrutar de los sentidos. Se logra conjugar todos estos géneros porque al final la gala cuenta un poco la historia de mi vida. Es un viaje por mi carrera, por diferentes situaciones importantes en mi vida y es un poco, pues eso, es una gala que relata un poco este viaje que he tenido la fortuna de hacer durante más de 35 años. Así que estoy muy, muy feliz y creo que era muy bonito el poder mostrar estos géneros diferentes. Yo siempre he sido una persona súper curiosa musicalmente. No me he querido enfrascar en una cosa sola. Música es maravillosa. Creo que nos dan siete vidas para poder interpretar o cantar toda la música maravillosa que existe de todos los géneros. Entonces, bueno, he querido hacer como una selección de cosas que a mí me encantan, que creo que al público le gusta mucho también, y a disfrutarla con estos amigos queridos, que creo que va a ser algo muy bonito, muy especial y con sorpresas. Así que espero que se animen a venir y a disfrutar de una noche muy especial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!